Falleció reconocida actriz y presentadora a los 48 años. Padecía de una lamentable enfermedad. Verónica Tuzaint falleció luego de tener cáncer de mama durante tres años. La noticia del fallecimiento la dieron sus compañeros del canal Imagen Televisión. La actriz y presentadora mexicana Verónica Tuzaint falleció en las últimas horas, según informaron sus compañeros del canal Imagen Televisión. La intérprete padecía de un cáncer de seno, el cual ella misma había dado a conocer en octubre del año 2021. Interrumpimos la transmisión sobre la difusión de las elecciones porque nos estamos enterando de una noticia que nos duele mucho, dijo el periodista Ciro Gómez durante la emisión de su noticiero. Nos informan que en las últimas horas, la mujer de 48 años de edad falleció después de una larga y dura batalla de tres años y medio. Nuestra querida compañera Verónica. A pesar de su enfermedad, Verónica continuó trabajando en el medio. Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí, con ustedes, en este foro con mi chuladas. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean. Compañeros, colegas y demás personas del medio de la televisión en México lamentaron el fallecimiento de la actriz. La Asociación Nacional de Actores escribe al respecto. Con el corazón lleno de dolor y pesar, me despido de una gran mujer y amiga. Esa noticia es realmente lamentable. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente.